¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola y los invito a suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. En este momento me llené en modo sirena, pero es que en mis redes sociales les pregunté que si querían ver algún tipo de maquillaje, algo como disfraz para estas épocas de Halloween. Me dijeron que sí, entonces les quiero mostrar este maquillaje de sirena. Porque hace unos años, yo me disfrazé de una, entonces se me hizo como un maquillaje que ya conozco un poco, entonces quería mostrárselos a ustedes. Normalmente yo sé que hay mucha gente a la que se les cuesta mucho trabajo como que pensar en qué se quieren disfrazar. Lo sé porque, ustedes no lo saben, pero yo cumplo años el 31 de octubre, entonces básicamente todos mis cumpleaños han sido como de disfraces y cosas así. Y pues quise ayudarlos un poco y mostrarles este maquillaje que la verdad está súper fácil de hacer. No necesita ser una persona que sepa maquillarse súper bien como para poder hacerlo. Y pues nada, si les gusta el maquillaje y quieren ver cómo se hace, no se muevan y quédense viendo el video. Gracias por ver 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 el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!